El Feriante TV, la voz del comerciante de ferias libres. El Hábitos de Saludables busca promover hábitos de vida saludable en la población, tanto en ferias libres, colegios y empresas. Eso básicamente, promoción de hábitos de vida saludable en todo ámbito, desde lo mental, lo físico y la salud corporal completa, un ente integral. Esta promoción de salud se realiza principalmente en ferias libres de nuestro país, con cocción interactiva, evaluaciones nutricionales, consejería, y tratamos de un poco bajar el contenido técnico de las consultas nutricionales a la población o de las cosas que nos gusta en la televisión, tratamos de bajar el lenguaje coloquial a la población que va en nuestra casera de ferias libres. La Confederación de Ferias Libres de Chile, este año, al comienzo del año, firmó un convenio con el colegio nutricionista, donde por fin se unen ambas entidades. Con eso, por una parte, que es el ente técnico, y por otra parte, la importante Confederación de Ferias Libres, ASOF, que reúne el mundo feriante, que es nuestro principal abastecedor de frutas y verduras del país. Entonces, la gracia que tiene de venir a los derechos es poder ir a la Confederación de Ferias Libres para conocer que existe, porque muchos de las nutricionistas no saben que existe la Confederación, lamentablemente, que reúne a los estudiantes, que capacita, que les enseña innovación, tecnología, y además nos apoya en los derechos que también tienen los estudiantes. Y la Fundación Vista Saludable también busca darse a conocer dentro de este mismo contexto. A los asociados, principalmente, se les puede entregar asesoría técnica, es decir, que manejen el concepto de los ácidos grasos, de las vitaminas, de los minerales, para que cuando haya, por ejemplo, festivales, no se cometan errores en las informaciones, en los datos. Eso principalmente hoy por hoy. Porque evidentemente la Fundación, como también es una organización sin dinero de nuestro, busca también consultar a proyectos para poder hacer estas actividades en todas las ferias del país. El Feriante TV, la voz del comerciante de Ferias Libres. Contáctenos en www.asof.cl Twitter arrobaferias-libres Facebook Slash Ferias Libres de Chile Instagram arrobaferiaslibres Y Castellanos en www.asof.cl ¡Gracias!